Hola, hace unas semanas grabé un vídeo en el cual le hacía una actualización a esta impresora Creality Ender 3 V3 SE cambiándole el ventilador y colocando un ventilador más silencioso. En este caso hemos colocado un ventilador Noctua, pero aunque el diseño sea bastante bonito y la carcasa haya quedado bastante bien y hemos montado el ventilador y la verdad es que hace menos ruido que el ventilador de fábrica que trae por defecto, el ventilador normal, la verdad es que no me da los resultados esperados, ya que en el momento que disminuimos la velocidad para el ventilador Noctua este se apaga, entonces no tolera ese cambio de intensidad tanto de un ventilador como el otro así que he realizado diversas pruebas intentando buscar qué sistema me puede dar un buen resultado y cambiando el ventilador tratando de hacer el menor ruido posible. He impreso varias piezas aunque esta que va de forma lateral que va colocada acá de forma lateral la he impreso pero ya tengo este que es frontal entonces si coloco este ventilador lateral estoy haciendo lo mismo pero de forma lateral entonces estaba buscando algo algo más y digamos que me pueda brindar más fuerza entonces he decidido cambiar el ventilador normal el que tenía por unos 50 15 y el noctua lo vamos a utilizar para el ventilador del difusor ya que el ventilador del difusor siempre está a una velocidad constante ese ventilador no cambia de velocidad entonces lo que voy a hacer el día de hoy es cambiar el ventilador del difusor que tiene esta impresora por defecto y hemos impreso una pieza nueva y vamos a colocar el noctua con la pieza que hemos impreso y lo vamos a colocar en vez del ventilador del difusor he descargado esta pieza de printables el cual me parecía bastante curiosa ya que trae dos salidas de aire entonces digamos que puede podría ofrecerle a nuestra máquina una ventilación uniforme de los dos lados y ver los resultados que nos dan así que vamos a leer hay suscriptores que me han preguntado que para las conexiones si había que hacer alguna modificación a nivel electrónico para colocar las nuevos los nuevos ventiladores y el cambio que se hace realmente es un cambio de empalme un cambio de ficha de empalme se cambian las fichas de empalme anterior y en este caso yo tenía unos jack que son estos conectores que tenemos acá que me sirven para conectar las piezas y es el que le voy a colocar una vez hecho nuestros empalmes donde tendremos que empalmar nuestros nuevos ventiladores vamos a proceder a la instalación las pequeñas arandelas de goma que he impreso en tube las he pegado al soporte con super glue para que así poderla montar más fácil ya que de verdad queda bastante engorroso y 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 Una vez que ya hemos conectado nuestros ventiladores, vamos a proceder ahora a conectarlos a la placa. Gracias por ver el video. Ya lo tenemos, este cable tendremos que arreglarlo por acá. Vamos a comprobar que nuestro ventilador funciona. Vamos a probar. A ver, si os dais cuenta, lo que me gusta es que es bastante uniforme. O sea que me gusta bastante. Así que haremos unas pruebas también con unas piezas a ver qué tal. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias.